Rumi y los bailateros Hoy me preguntas que como he podido olvidar Como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubiera pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie, no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz, tú quieres cuestionarme Te interesa por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras sido tú, tú sabes que te amé como a nadie, no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti ¡Suscríbete!